Por la izquierda arriba, espera Lucho Díaz, está llegando un poquito tarde, James Rodríguez también para participar. La tiene el Guajiro, enganche, le puede pegar el Guajiro, arriba, doble enganche, ganó el fondo. Metió el servicio, tiene que volver a devolverse, ubica la bola, un poquito más atrasada. Ahora para Mojín, ¡qué cabezazo! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! Luego de un cizagueo violento, atormentó a los defensores, un instante de euforia, otra vez sobre la banda apareció John Córdoba para venir a meter el centro, para aguantar y sobre cinco de juego ya, poner la pelota adentro John Córdoba. ¡Estás nítido! Uno para Colombia, cero para Rumania, primera parte. Definición de goleador, se sostiene en el aire para meter el cabezazo al piso, que hace más complicado para cualquier arquero llegar a la pelota.